Jesús, te necesito, pues soy tan pobre y vil, recorro peregrino, tu mundo mi hostil, tu amor será mi apoyo, y anima ver tu paz, en medio del peligro, descanso en tu paz, Jesús, te necesito, ángelo a ti servir, amargas aflicciones, tú puedes compartir, tu Espíritu me ayuda, en cada tentación, que dan en cada lance, consuelo y salvación, Jesús, te necesito, muy pronto te veré, y en calles celestiales, contigo andaré, y con los venimidos, elevaré mi voz, cantando telores, mi salvador, mi Dios.